Y no se desarrolla porque hay estos falsos mitos. Antes hablábamos, ¿es caro o no es caro? ¿Hay infraestructura o no hay infraestructura? Entonces aquí queríamos debatir un poquito con vosotros cuáles son estos falsos mitos, hasta qué nivel son verdaderos y hasta qué nivel no lo son. Es más caro, no tiene autonomía, no hay recarga, contamina más en la fabricación, esto también se habla bastante, y tiene menos prestaciones con respecto a un coche de combustión. Empezamos por el tema de más caro. Comparto completamente lo que decía el secretario. Hay que hacer cuentas, hay que hacer cuentas entre el coste de compra y el coste de uso, porque evidentemente a nivel de coste de compra, el coste de compra es más alto con respecto a un coche de combustión o a un híbrido, pero si tenemos las ayudas, y es por eso que al principio hay que tener estas ayudas, al final sumando el coste de compra, el coste de uso y todos los ahorros que hay a nivel de combustible, aparcamiento, peajes, el vehículo eléctrico no es el más caro. Es más, es el más barato. Sumando los dos, es más barato que 6.000 euros de un coche de combustión y 10.000 euros más barato de un coche híbrido. Así que ese es un falso mito, solo hay que saberlo explicar y hay que saber contar al principio con unas ayudas que permitan tener un coste de compra no tan alto. Poca autonomía. Bueno, ¿qué autonomía tiene un coche de combustión? 600, pues estamos a 528 kilómetros de autonomía en ciudad. Y en ciudad cada cliente normalmente percorre 40 kilómetros al día. Pues el ratio hace 15 días sin recargar. Así que esta poca autonomía no es poca, considerando que los recorridos diarios que hacen los clientes, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad. Así que eso también es otro falso mito que tenemos que quitar. El tema es que cuando se acaba esta autonomía hay que recargar. Y aquí hay que matizar un poquito el mensaje que quiero dar. Es verdad que hay muy pocos puntos de recarga, estamos a la cola de Europa, pero también hay que decir una cosa. La mayoría de las recargas se hacen en casa, como cuando volvemos a casa para recargar nuestro móvil. Y fuera de casa, hasta ahora nosotros regalamos 14 días como coche de combustión. Pues esto lo hemos cambiado, considerando que el programa lo lanzamos en el 2015 y ya los costumbres de los clientes han cambiado. Así que lo que hemos hecho ahora es, comunizan. Te sigo regalando a ti, cliente, el cargador y te instalo gratuitamente el cargador en tu casa, ocupándome de los trámites con la comunidad de vecinos, en manera total, pero te proporciono ya acuerdos con las energéticas para que incluso puedas tener tarifas reducidas de cara a la recarga. Esto, por ejemplo, es un acuerdo que hemos hecho con Iberdrola de 0,3 euros por kilovat de horas que permite al cliente que recarga durante la noche de tener un coste de medio euro por 100 kilómetros. Imaginamos, para los 578 kilómetros de autonomía, quiere decir que con menos de 3 euros tengo la batería completamente recargada. Al mismo tiempo, fuera de casa, ya no tenemos necesidad de tener este coche para 14 días al año de alquiler. Lo que tenemos que decir a los clientes es dónde están los puntos, porque las encuestas nos dicen que el 60% de los clientes no saben dónde están esos puntos de recarga. ¿Dónde los tengo que ver? Pues, entonces, como Nissan proporcionamos a los clientes una app, la Nissan Charge, les permite ver dónde están los puntos de carga, si están operativos o no, porque a veces no lo están, y además no tener el mal de cabeza de tener varias tarjetas para operar varios cargadores. Con la misma aplicación puedo recargar en cualquier punto de recarga y por ser cliente Nissan, incluso tener hasta un 50% de descuento en el coste de la energía en estos cargadores. Así que pensamos que es verdad que todavía hay pocos puntos de recarga, pero algo se está haciendo para que este falso mito también desaparezca. Contamina más en la fabricación. Esto también era otro falso mito. Sí, es verdad, emite cero CO2, pero luego en la producción, sumándolo todo, emite más. Pues aquí hemos puesto tanto niveles de CO2 a nivel directo del vehículo, indirecto en la producción, como veis, emite mucho menos que un vehículo de combustión. En Neo-X, partículas, es decir, esto también es otro falso mito. No es verdad, el vehículo eléctrico, considerándolo todo, emite todo menos con respecto a un coche de combustión tradicional. Y a nivel de prestaciones, es verdad que muchos todavía asocian el vehículo eléctrico al cochecito del Golfo, digo a veces. Pues es un vehículo de verdad y para ver si tiene menos prestaciones o no, hemos organizado un vídeo comparando las prestaciones del Leaf con nuestro vehículo deportivo, el 370 Z. Vamos a ver quién llega más pronto al traguardo. A continuación van a ver un duelo de caballeros. Vamos, una, dos, tres. ¡Vamos! ¿Cómo ha salido el eléctrico? Madre mía, ¿cómo sale el Leaf? ¡Lo tengo! ¡Ay, amigo! Esta la gané. La entrega de potencia que tiene ese motor desde parado es brutal. Me imagino que como ingeniero mecánico le hará gustado bastante la potencia. Pues no es verdad que el vehículo eléctrico no tiene prestaciones. Nosotros, de hecho, ahora lo que hemos hecho con el nuevo programa de la hora es eléctrico es que se lo dejamos probar 48 horas. No necesita tres meses el cliente. Somos la única marca que deja al cliente antes de la compra un vehículo 48 horas para poderlo probar. Se lo llega a casa, puede probar en su día a día si está en línea con sus expectativas y ahora el cliente lo puede, como decía, probarlo 48 horas. Así que hemos renovado completamente nuestro programa de ayuda, de incentivos al uso del vehículo eléctrico, que quiere quitar estas barreras principales. No lo conozco, lo quiero probar. Antes de comprarlo lo puedes probar 48 horas. Te regalamos la instalación del cargador en tu casa, en tu hogar y te ponemos a disposición una aplicación con la que puedes gestionar la recarga en cualquier punto, saber dónde están, incluso tener una tarifa reducida en el coste de la energía. Y acá nos!!!! Punemos por la energy. Consolverple la armada del cargador